Mi nombre es Carlos y hace aproximadamente cuatro años fui a hacerme un chequeo general. Al llegar con el doctor, claro, me sacaron la sangre, me hicieron exámenes y mi sangre salió alta en glucosa. Mi doctor me llamó y me dijo que tenía que tomar otro examen de la sangre porque había una posibilidad de que estaba diabético. Al hacerme el segundo examen, el doctor me diagnosticó con diabetes tipo 2. Inmediatamente me dijo que tenía que empezar un programa con insulina. Mi madre murió diabética y no me gustaba la idea de empezar consumiendo la insulina. Busqué por una alternativa y entré al Valley Ranch Acupuncture. Es medicina oriental y herbatólogo. El doctor Chapa me trató con hierbas y me cambió la dieta, me prohibió ciertos alimentos y me educó en nutrición. Seis meses después fui, me tomé un examen de la sangre y resultó negativo. No había diabetes, no había rasgos de alta azúcar en la sangre. Esto hace cuatro años y sigo siguiendo las instrucciones del doctor Chapa. Y de vez en cuando me chequeó la sangre y todo está normal. Estoy muy contento de haber tomado la decisión que tomé. Y nunca he tomado insulina. Y me siento muy bien. Gracias al doctor Chapa.